Sí, niños, estudiantes de tercero medio de música, este grupo electivo que esperemos podamos este año concretar todas sus expectativas, ¿cierto? Y desarrollar los aprendizajes de la manera más satisfactoria que podamos, considerando todo lo que ha pasado hasta ahora. ¿Ya? Espero que estén muy bien, junto con sus familias se estén cuidando y colaborando así como lo estamos intentando hacer todos para salir adelante de esta situación tan compleja. ¿Bien? Ok. El propósito de este video, pequeño video, consiste en reproalimentar el desarrollo de su evaluación diagnóstica. Dicho de otro modo, esperamos que cada una y cada uno de ustedes logre comprender cómo había que resolver los ejercicios planteados en esta evaluación diagnóstica. Algunos tienen un modo bastante convergente u objetivo, ¿cierto? De respuesta exacta y otros que son un poquito más interpretables, más amplios. ¿Ya? Por eso es muy importante y les agradezco, ¿cierto? El hecho de que estén prestando atención a este video que les he preparado con mucho entusiasmo. Entusiasmo, ¿cierto? Bien. Entonces, para lograr el objetivo que les planteé, vamos a ir revisando ejercicio por ejercicio. ¿Ya? Recuerden que si al final del video siguen con alguna duda en relación con lo que ustedes contestaron o en general cualquier duda, escríbanme, ¿cierto? Aquí abajo, si se dan cuenta, aparece mi correo y yo gustosamente les voy a contestar e intentar poder ayudarles para resolver todas las inquietudes que tengan. ¿Ya? Bien. Después de haber completado los datos que se nos solicitaban, vamos a revisar el ejercicio 1 correspondiente al eje de la interpretación y la creación. Bien. Ok. Si leemos la instrucción, se nos solicita que seleccionemos aquel compás que corresponda a la alternativa donde la cantidad de tiempos que estén representados por las figuras y los silencios de ese compás coincida con la información que se me señala en el metro, también llamada cifra indicadora. ¿Ya? Entonces, para ello, lo primero que debo recordar es qué información me entrega esta cifra indicadora o metro. ¿Cierto? Recordemos que estos dos números refieren a dos tipos de información diferentes. El que está en la parte superior, el número 13 en este caso, nos indica cuántos tiempos hay en cada compás. ¿Ya? Es decir, nos está diciendo que cada compás de los que están acá, si es que queremos que sea seleccionado bajo este criterio, debe contar con tres tiempos. Y el número 4 nos comunica que cada uno de esos tiempos equivale o está representado por una figura llamada negra. ¿Ok? Entonces, en breves palabras, una forma de interpretar esta información es que tenemos tres negras por compás. ¿Bien? Para corroborar que uno de estos compases equivalga a esta información, matemáticamente lo que debemos hacer es sumar la cantidad de tiempos que hay en el interior de cada compás. Para ello, debemos recordar las equivalencias o los valores de cada una de las figuras. ¿Bien? Comencemos con la letra A. Aquí tenemos una negra que vale un tiempo, ¿cierto? Aquí tenemos otra negra que vale un tiempo. Aquí tenemos una corchea y otra corchea. Si recordamos, la corchea vale la mitad de una negra, es decir, medio tiempo. Y medio tiempo más medio tiempo equivalen a un tiempo. Por lo tanto, si yo agrego o sumo todos estos tiempos, voy a tener uno, dos, dos y medio y tres. Tres tiempos. ¿Eso coincide con esta información? Sí, porque tengo tres tiempos por compás. Ahí yo sabría que esta es la alternativa correcta. Pero como soy una persona súper ordenada, pero más que ordenada, dudo, siempre, siempre dudo, voy a revisar las otras alternativas para corroborar que esta sea la correcta, ¿cierto? Bien. Aquí, en el segundo compás, o en la alternativa B, nos encontramos con un silencio de blanca. Recuerden que el silencio de blanca se escribe sobre la tercera línea. Ya, de manera coloquial, podemos asimilarla a un sombrero, hablando en términos gráficos, ¿ya? O yo siempre pienso y fijo eso como recordatorio, personalmente, que el silencio de blanca apunta hacia arriba. A diferencia del silencio de negra, que no está acá escrito, pero que sale o se escribe bajo la cuarta línea y apunta descendentemente. ¿Ok? Bien. Este silencio de blanca, como lo dice su nombre, es una pausa que dura dos tiempos, que es la misma cantidad de tiempos que dura un sonido que valga una blanca, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos tiempos, ¿ya? Nos faltaría uno si es que fuera de tres cuartos, compás. Así que veamos, estemos bien atentos y atentos con eso. Aquí tenemos de nuevo otra corchea. Medio tiempo. Aquí tenemos una negra. Estamos haciendo solamente una revisión en cuanto a la sumatoria, ¿ya? A la adición, en términos más precisos, ¿ya? No estamos viendo cómo suenan ni nada de eso, ¿ya? Tenemos medio más uno. Ya tenemos uno y medio. ¿Por qué? Tengo la corchea y la negra. Y tengo medio más. Es decir, tengo dos. Acá, medio más uno más medio. Tengo dos más un silencio de, ¿cómo se llama? Bien, silencio de negra, que equivale a un tiempo, porque la negra vale un tiempo. Entonces tenemos dos, tres, más dos, cinco que están dentro del mismo compás. Claramente excede los tres tiempos. Y hasta ahora vamos corroborando de manera satisfactoria, que es la A, la alternativa correcta. Veamos con el compás C. Tenemos un silencio de negra. Un tiempo más medio más medio. Es decir, uno, uno coma cinco y dos. Dos tiempos. No me sirve porque tengo que alcanzar tres. Bien, tampoco corresponde la C. Y en la letra D tenemos una negra, que es un tiempo, más medio más medio, al igual que la anterior. Tenemos dos. Tampoco me sirve. Es decir, la A es la alternativa que debo seleccionar. Bien. Seguimos adelante. En el ejemplo que se me entrega en este ejercicio número dos, tengo que escuchar, ojo, y escuchar las veces que yo necesite para comparar con las alternativas de escritura que están acá entre la A y la D. ¿Ok? A ver, antes de escucharla, esto es muy importante, porque aquí yo tengo, como estudiante de tercero medio música, la oportunidad de escuchar las veces que necesite esta audición. Audición no se evalúa aquí, y en general en los entrenamientos auditivos de este tipo, donde ustedes tienen la oportunidad de escuchar individualmente, no se evalúa quién logra descifrar, transcribir, sea lo que se le está pidiendo, hacerlo en menor tiempo. No. No. Cada una y cada uno de nosotros tiene un ritmo de aprendizaje diferente, y en el caso auditivo, eso también es válido. Es decir, hay personas que pueden necesitar escuchar cinco veces, como hay personas que pueden escuchar dos veces y llegan al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, habituense a eso, a escuchar las veces que cada una y cada uno de ustedes lo necesite. No piensen que por escuchar más de dos veces el ejercicio está mal hecho o algo así, nada que ver. Nada que ver. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a escuchar es el ejercicio. O el dictado. Bien. Recuerdo que tengo dos tipos de sonido en este dictado. ¿Ya? Aquel sonido que corresponde al piano es el que debiera estar escrito en la alternativa correcta. Los otros sonidos que ustedes escuchan en cada tiempo corresponden al pulso. ¿Ya? Que también se le dice click. Recuerden que eso es nada más que una guía. ¿Ya? Ese click es para que ustedes se vayan guiando y evidentemente cuando no escuchen un sonido del piano y solamente escuchan el click, eso equivale a un silencio. ¿Ya? Lo vamos a escuchar una vez más. Bien. Aquí el modo recomendable de resolver este ejercicio es primero contando la cantidad de compases. Lo puedo hacer de dos maneras. Contando al escuchar. Y digo, tengo ocho sonidos, ocho clics, ocho pulsos. Y en cada alternativa me dice que cada compás tiene cuatro tiempos. Ocho dividido en cuatro, dos. Dos compases. ¿Cierto? Lo otro que puedo hacer es contar cada cuatro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cada cuatro escucho que el tiempo uno se acentúa. O, más fácil todavía, puedo ir a mirar las cuatro alternativas y sé que tengo dos compases. ¿Ya? Entonces, ya sé que tengo esos dos compases para escuchar. Segundo paso. Me fijo o más bien presto atención escuchando solamente el primer compás. Distinguiendo figuras de silencios. ¿Ya? Vamos con el primer compás. ¿Ok? Si se se dieron cuenta, suenan los dos primeros tiempos y el cuarto tiempo. Pam, pam, pam. ¿Y eso ocurre en la alternativa A? No, no ocurre. Porque aquí tengo pam, pam, pam. Suena diferente. En la alternativa B, veamos. Pam, pam, pam. Ahí ocurre. En la C, lo mismo. Está escrito igual. Estamos mirando solo el primer compás. Y en la D no ocurre, porque ahí tengo en el segundo y tercero. Pam, pam. ¿Bien? Entonces ya descarté la A y la D. Tengo que prestar atención ahora al segundo compás. Que fíjense que en la B tiene sonido en los tres primeros tiempos. En cambio, en la C tienen el primer tiempo y en el cuarto tiempo. Así que presto mucha atención. ¿Se dieron cuenta? Suena. Veamos en la C. Pam, pam. No me sirve, porque aquí tengo los tres primeros tiempos. Ya sé que es la... Perdón, le dije en la C. Me referí a la B. Ya sé que es la C entonces. ¿Cierto? Segundo compás. Pam, pam. Lo voy a indicar con el cursor. Mira. Pam, pam. Pam, pam. Pam. ¿Ya? Si hago el click con mi mano. Pam, pam. Pam, pam. Pam. O lo hago aquí con un lápiz y el escritorio en el que estoy. Mira, fíjense. Pam, pam. Pam, pam. Pam. ¿Bien? Entonces ahí selecciono la C. Perfecto. Vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 se tocan dos tipos de intervalos. Tono y semitono. Occidentalmente estos son los intervalos más pequeños que tenemos. El más pequeño es un semitono. Que como indica el prefijo de la palabra, equivale a la mitad de un tono. ¿Cierto? Semi, mitad. Semidios, semicírculo, etc. Esas son otras palabras donde se ocupa el mismo prefijo. Bien. Les repito la misma indicación anterior. Aquí escuchen toda la cantidad de veces que necesiten. ¿Ya? Vamos con el primer ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Eso equivale a un tono. ¿Ya? Bien. No vamos a ver ahora cómo ir resolviendo cada uno porque eso requiere de una sesión especial que vamos a tener más adelante. ¿Ya? Pero para que lo sepan equivale a un tono. Fíjense ahora la diferencia con el siguiente. Ya le estoy adelantando la respuesta, pero observa. Si se fijan, el sonido es más grave. El segundo sonido, perdón. Es más grave que el segundo sonido anterior. ¿Ya? Y entonces eso corresponde a un semitono. ¿Ya? Vamos con el C. Aquí cambió porque los dos anteriores eran ascendentes. Es decir, grave, agudo. Ahora es agudo-grave, descendente. Es un semitono. ¿Ya? Como les decía, esto lo vamos a abordar en una sesión especial. Ya, porque reviste otras complejidades que es muy complicado de abordar ahora en esta retroalimentación. Porque esto es una evaluación diagnóstica. ¿Ok? Bien. Vamos al segundo eje de escuchar y apreciar, donde se les solicita que después de haber escuchado el fragmento de audio dispuesto allí, puedan indicar aquella alternativa correspondiente a la procedencia de cada género musical según el orden en que estos son tocados. Ya, es decir, de qué continente o país o región geográfica provienen estos ejemplos musicales. ¿Ya? Vamos a escuchar primero y después vamos a resolver. Si se dan cuenta, en este ejemplo, y mirando la alternativa, quizás no es tan sencillo decir es Norteamérica o África. Porque podemos decir Chile es difícil que sea por el idioma en que se canta. ¿Ya? Además porque en Chile conocemos que los cantos que pertenecen a nuestro pueblo originario generalmente tienen otro carácter. ¿Ya? Tanto como los pueblos originarios se ubican en la zona norte, en el centro o en el sur. ¿Ya? Y aquí hay un uso predominante del canto responsorial. Que es decir, que hay una voz solista, una persona cantando y el grupo le responde o sigue las indicaciones musicales que le da esta persona solista cantando. ¿Ya? Esto es algo muy utilizado de otras maneras pero en mucha de la música en el mundo. ¿Ya? Pero acá encontramos que suenan además las palmas de las personas. ¿Cierto? Marcando el tiempo 1 y 3. En Norteamérica sabemos que los pueblos originarios son indígenas y no necesariamente tienen un desarrollo del ritmo como si se tiene en África. Ya que es súper pulsativo como se dice en el ambiente o en el contexto docto o diríamos nosotros en el ambiente más educativo de la música popular donde se realza la percusión a través de marcar ciertos tiempos con bastante intención. ¿Ya? Entonces sabemos que es África pero veamos que es lo que viene después. África pero veamos que es lo que viene después. Bueno, lo que escuchamos son flautas que pertenecen a la cultura prehispánica, a Concagua, ubicada en la zona centro-centro norte de nuestro país. Y específicamente esta expresión es una expresión llamada baile chino. ¿Ya? Que sincréticamente ¿Cierto? Se fue integrando a las festividades religiosas en honor a la Virgen ¿Cierto? María propia de la religión católica. ¿Ya? Y escuchamos a distintas personas tocando en forma alternada o pareada como se llama también. Es decir, sopla una fila y luego sopla la del frente. Más el bombero ¿Cierto? Que es una persona, este baile chino, que va tocando el bombo para marcar el pulso ¿Ya? Estos bailes chinos ustedes los pueden encontrar. Bueno, obviamente si lo googlean o lo buscan en YouTube lo van a hallar. Pero lo pueden encontrar aquí muy cerca de Valparaíso y de Viña del Mar. En Ormué, en Caicay ¿Cierto? En Longcura, hacia Quintero, Puchuncabí. Esos son como acá de esta zona. También existen Andacoyo ¿Ya? Así que algo bastante interesante. Y eso propio de nuestro país Chile. Bien, lo que ahí escuchamos es una guitarra, sencillamente. Pero una guitarra que está tocando una secuencia de acordes y una forma de tocar los acordes es propio de la música gitana del sur de España ¿Ya? El pueblo gitano es un pueblo nómade ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es un pueblo que fue migrando en forma permanente por distintas partes del mundo ¿Ya? Según ciertas investigaciones, ellos provienen desde un sector de Irán. Ya en Medio Oriente. Y de ahí fueron emigrando hacia Occidente. Y en España se asentaron relacionándose de manera muy interesante, sobre todo en lo musical, con la cultura árabe. Ya recuerden que el sur de España estuvo en manos árabes hasta prácticamente unos años antes de que llegaran los primeros españoles comandados por Colón a descubrir América en el siglo XV ¿Ya? Esa es música gitana que proviene en este caso de España, Europa. Y vamos con el último ejemplo, el último fragmento. Bien, lo que ahí escuchamos es música afro-peruana ¿Cierto? donde se integra el componente africano expresado de manera muy explícita en la percusión en el cajón peruano con la música, podríamos decir, occidental que tiene que ver con el uso de la guitarra y todo ello ¿Ya? es una música muy interesante y así como el baile chino es propio de nuestro país en este caso la música afro-peruana es propia de ese país ¿Ya? Eso que estábamos escuchando es un festejo ¿Ok? Bien Entonces, la alternativa para seleccionar es la A Y en la última, en el último ejercicio es muy interesante lo que pasó con su respuesta porque si leen las instrucciones se les pide que luego de revisar el texto dispuesto acá se situaran en el rol de un community manager o una community manager de un diario ¿Ya? ¿Por qué se los planteo? Porque esto es algo muy frecuente hoy día respecto de que los medios de comunicación utilizan redes sociales para poder difundir sus contenidos así como también las redes sociales se sirven de estos contenidos para difundir información que a veces es falsa ¿Ya? Eso lo vamos a hablar más adelante pero acá se les pedía que más o menos en 135 caracteres ustedes pudiesen expresar la idea principal del texto sin escribir explícitamente su título ¿Ya? Para eso yo les pedía resumir en un párrafo muy pequeño de qué se trata este texto comunicando de alguna manera que si ustedes fueran quienes leen esta publicación se interesaran por seguir leyendo un texto mucho más desarrollado ¿Ya? Dicho de otra manera yo les pedía difundir para la lectura este texto de una manera muy muy resumida ¿Ya? algunas personas lo hicieron excelente y les felicito ¿Ya? y otras personas al parecer no comprendieron exactamente esa idea y más o menos dieron su opinión que estaba expresada contestando esta pregunta ¿Ya? pero no era lo que se les pedía pero igual tuvieron puntaje por ahí ¿Ya? Ok y bueno al final yo les pedí ahí hacer clic porque cuando nos reencontremos en las clases presenciales vamos a abordar el ámbito específico de la ejecución instrumental que esperamos sea lo más pronto que la salud de todas las personas lo permitan sin poner en riesgo nadie ¿Ok? Ah y les quiero agradecer a las respuestas que me enviaron acá abajo ¿Ya? Esto no tenía nada que ver con la puntuación ni nada pero es muy importante porque es un insumo de información muy relevante para poder ajustar la propuesta pedagógica también a lo que a ustedes les interesa aprender ¿Ya? Así que reiterándoles la invitación a escribirme al correo en caso de que tengan duda me despido y les pido que estén súper atentas y atentos a su bandeja de entrada en los correos electrónicos que visiten también el blog ¿Cierto? El blog está acá porque también ahí vamos a ir fijando y registrando la información que se les envía a los correos ¿Ya? Pero estén muy atentas y atentos en estos próximos días para realizar nuestra perdón de siguiente actividad ¿Ok? Que estén muy bien Cuídense Chau chau ¡Gracias!